Luego de la reunión entre cuerpo técnico, directivos y jugadores de Alianza Petrolera en la mañana de este miércoles, se dieron a conocer decisiones importantes y cambios que tendrá el plantel. Una de ellas se hizo pública mediante comunicado de prensa, donde se expresa que el jugador Carlos Anderson Pérez Ochoa no continúa en el plantel aurinegro. Asimismo, en este documento se afirma que la decisión es de mutuo acuerdo y finaliza con agradecimiento a este jugador por el tiempo cumplido con Alianza Petrolera. Es de resaltar que según lo expresado por el presidente de Alianza Petrolera en una entrevista dada a un medio de comunicación, se seguirán realizando acciones en pro del equipo, esto con el fin de alejarse de la tabla del descenso.